El candidato de Agamos a la Alcaldía de Ojuelos de Jalisco, Carlos Buendía, se ha reunido con los habitantes de diversas colonias para escuchar sus inquietudes y presentarle su plan de trabajo. Julio Escalante, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, recorre las calles del municipio presentando sus propuestas de campaña y escuchando las peticiones de los habitantes. Juan Carlos Yasso, candidato de Movimiento Ciudadanos, se ha reunido con habitantes de diversas colonias del municipio para escuchar las necesidades de cada colonia. Además, lleva a cabo la pega de calcomanías en las vialidades. Francisco Gómar López, candidato de Morena, se reunió con los habitantes de la comunidad de La Presa, donde se comprometió a velar por el bienestar del municipio. Asimismo, los habitantes le hicieron saber sus inquietudes. Arturo Quevedo, candidato del partido PT por la presidencia de Ojuelos de Jalisco, se ha reunido con los habitantes del municipio para escuchar sus propuestas e inquietudes. Para Quiero TV, Joana Reyes.